Muy buenas gente y aquí estamos en el capítulo número 19 de la tercera temporada de Worker and Resourcer Soviet Republic, chicos. Bien, comentaros, he estado haciendo un par de cosillas, ¿vale? Bueno, cambiando un poco lo que tiene que hacer el tren, este le he quitado la aduana porque era absurdo, ¿vale? Luego tenía un pequeño problema y es que estaba haciendo el tonto, ¿vale? Porque estaba llevándome los químicos a la aduana, ¿vale? Se me había olvidado poner aquí una intermedia, con lo cual me he quedado sin químicos para hacer ropa, aunque bueno, ahora la fábrica está haciendo bastante ropa, hay bastante, o sea que por ese lado creo que no nos podemos quejar, ¿vale? Bien, ¿qué más? Entonces, bueno, he modificado algunas cosillas, ¿vale? He puesto por aquí, pues, unos juzgados, ¿vale? He estado ampliando un poco la ciudad porque ya somos más de 10.000 habitantes en nuestro país comunista. El paro, ya veis, que está ronda entre el 0 y el 1, a veces el 2%, ¿vale? Sí que es verdad que ahora estamos en la época de recogida, estamos en julio del 79, crisis del petróleo, chicos, creo que fue en el 79. Y bueno, he tenido que poner edificios porque la gente, obviamente, ya no tenía sitio por donde expandirse, así que, pues bueno, poco a poco, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué más, qué más comentaros, comentaros? Nada, pequeñas reformillas, aquí le he quitado para que el tren ya no descargue aquí, ¿vale? En esta estación no descargue cultivos porque es una gilipollez, pues luego tendremos que estar aquí, ¿vale? Más que nada porque luego en un futuro pondremos otra planta de estas, ¿vale? Para luego surtir, a su vez, a una planta de plásticos, ¿vale? Pero bueno, eso a futuro. De momento, vamos bastante bien, 2 millones. ¿Qué ocurre? Que nos hemos quedado, como veis, alimentos, vamos a ver, mes pasado, alimentos, pues hemos tenido que traer químicos, pues bueno. Pero alimentos hemos traído a brutalidad, ¿vale? Se irá bajando las importaciones, con lo cual ganaremos mucha más pasta, ¿vale? Ha habido meses que he ganado 250.000 en rublos y estos meses, pues como veis, 158.000, el mes pasado 105, ¿vale? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, chicos? ¿Qué le vamos a hacer? Vale, vamos a continuar con nuestra futura nueva capital, ¿no? Bien, vamos a ir colocando ya dónde va a estar más o menos la planta, la acería, ¿vale? Vamos a buscarla. Vale, primero, tenemos que procesar todo el hierro, ¿vale? Vamos a ver cómo es esta planta de procesado. Vale, por aquí le tiene que llegar, así que quizás vamos a ponerlo más o menos. Tengo que mirar dónde le venía el carbón. Espérate, venía por aquí, ¿verdad? Sí, creo que sí, ¿no? Le pusimos en ese lado. Creo que había otro, si no recuerdo mal, pero nos pilló un poco a desmano, ¿verdad? Esto tiene un 27%, esto tiene un 19%, la calidad del hierro. Bueno, pues esto es hierro, ¿verdad? Mina de hierro, sí, digo por si acaso. ¿Vale? Ah, mira, sí, esta. Mina de hierro, 59. Vale, eso ya la traeremos a futuro, o quizás a futuro, pues aquí donde hay esta calidad de hierro, donde está esta, no sé si habrá carbón más abajo. Vale, ya veremos a ver, ya veremos a ver cómo nos lo montamos, ¿vale, chicos? Pero bueno, de momento nos tendremos que valer con esto, ¿vale? Que bueno, no creo que sea mal hierro, ¿vale? Pero bueno, nunca se sabe. Metalúrgica. Venga, pues vamos a poner la planta de procesado, pues por ejemplo, podríamos ponerlo quizás tirando un poquito para este lado, ¿vale? Más o menos, yo diría que, sí, yo creo que por aquí sería un buen sitio, más o menos. Vale, lo que sí le vamos a pedir es que, bueno, vamos a colocarla y luego le pedimos al juego que no nos la construya. Vale, vamos a decir que de momento cancelamos la construcción, ¿vale? Bien, de aquí bajará directamente a la planta, ¿vale? Con lo cual necesitaremos un almacén de áridos, pero le vamos a poner el más tocho que haya, ¿vale? En este caso la pondremos, por ejemplo, aquí, quizás un poquito igual torcido. Tenemos que mirar, a ver, la planta, perdón, la planta, planta, la fábrica de acero, ¿cómo es? Ostras, pues es grandota, ¿eh? Ah, mira, 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 qué buena, qué buena. Sí, sí, mira, esto me gusta más así. Fíjate tú, fíjate tú. Pues esto igual... Claro, necesita terreno y ya no. Hombre, podemos hacer que venga por aquí, por ejemplo, ¿vale? Claro, pero esto necesita terreno y ya no. ¿Pero qué pasa? ¿Esto no es llano para ti o qué juego? Aquí sí, ¿no? Y si la ponemos así... Ya no me gusta. No le gusta. Almacén de áridos. Porque claro, yo tengo que sacar aquí un almacén, chicos. Tengo que sacar de aquí un almacén y luego esta... Si la ponemos así, aquí habría que poner otro almacén. Claro, estaría mucho mejor si nos dejase ponerlo aquí. Bueno, aquí parece que le puede gustar al juego. Aquí parece que le puede gustar. Vamos a probar fortuna, ¿vale? Claro, lo malo son las vías, chicos. Pero bueno, espérate que igual haciendo así... Igual es mucho más rápido. Vale, esto parece que le gusta más. Igual así, vamos a ver. Así vendría más o menos, ¿no? En paralelo, en paralelo, en paralelo. Perfecto, perfecto, chicos. Pues yo creo que ahí es donde se va a construir, chicos. Entonces, cancelamos y eliminamos esto de aquí, que no quiero que esté esto aquí. Vale, entonces, ponemos el tocho, ¿no? Exacto. Esto así. Ahí, perfecto. Vamos a ponerlo quizás para este lado. Ahí está. Y luego aquí... Pondremos... Porque esta vendrá de aquí. Así que esta la podemos poner más o menos... Yo calculo, yo diría... Que por aquí... Igual es estirar demasiado, pero bueno. Vamos a ver. Quiero mirar a ver si nos dejaría pasar una carretera por ahí abajo. Si no, pues habría que sacarlo por el otro lado. Pero bueno, yo creo que por aquí... Vale. Aquí creo que va a ser la buena, chicos. Paramos la construcción. Cancelo la construcción. Perfecto, perfecto. Vale. Vale, entonces. Tenemos que ir poniendo mierdecillas de estas. No queda otra. Vamos a estirar lo máximo que podamos. ¿Vale? Hasta aquí nos deja. Claro, pero esto tiene que subir así. Pues... Ahí. Vamos a ver. Ahí. A ver si hay suerte. Mira tú que bien. Mira tú que bien, chicos. Vamos a ponerlo... A ver. Un poquito... Yo creo que un poquito de asado. Perfecto. Y ya está. Pues hacemos tres cuartos de lo mismo. No nos llega por el canto de... Ahí llega. A tomar por saco, chicos. Ya tenemos. Ya tenemos todo esto montado. Perfecto. Me gusta, chicos. Me gusta, chicos. Me gusta, sí. Me gusta, me gusta bastante además. Bien. Entonces. Esto... Claro, no tiene la otra. Aquí, qué pena, qué pena. Porque estaría bien. Estaría bastante, bastante bien. Vamos a ver cómo podemos hacer que salga sin que salga. Quitar estas curvitas. Hombre, molaría. Pero no sé cómo intentar hacerlo. A ver, esto podríamos poner aquí un caminito intermedio. Así, por ejemplo. Vale, vamos a ver. Así. Vamos a quitar esto temporalmente. Así. Y ahora ponemos por aquí la carretera. A ver. La carretera. A ver si nos deja. Así. Y ahora ponemos el paso de cabras. Ahí estamos. Muy bien. Perfecto. Vamos a dejar que vaya construyendo. Ya se nos van yendo los dineros. Pero bueno. Al menos seguimos ganando pasta. Que es lo importante, chicos. Vale. Entonces. Esto de por aquí. ¿Esto qué es? Pozo de agua grande. Ah, bueno. Claro. Pozo. Necesito trabajadores. Vale. Pues la misma línea. La misma ruta. Podemos hacerles que vayan por aquí. Vamos a ver. Vamos a ir bajando la carretera nacional. Así que se vaya cayendo hacia abajo. Vamos, por ejemplo, hasta aquí. Por ejemplo. ¿Por qué no? Esta quizás. Quizás podríamos hacerlo tal que así. Esto. Quizás tal que aquí. Esto. Ponemos así. Esto lo acercamos por aquí. Luego, ya os digo, ¿eh? Que dependerá un poco de cómo lo tengamos. Pues haremos una cosa u otra. Y esto. Así. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Vale. ¿Esto cuánto son? Siete. Pues esto podemos coger un mini autobús y a correr. Tampoco hay más problema. Producción detenida. Un segundito. No sea que tengamos un lío. Vamos a ver. No. Vale. Supongo que se habrá sido un momentito. Y ya está. Vale. Perfecto. Continuamos para bingo. Bien. Hombre. Igual a esto. La gente de aquí sí que puede llegar a pata. Incluso podríamos hacer un caminito por aquí. Y tal. Aquí sí que vamos a colocar una pequeña dársena. ¿Vale? De autobuses. Vamos a demoler, pues por ejemplo, este tramito. Y este de aquí. Y aquí le vamos a colocar, pues, una pequeña parada de autobuses. Normalita y corriente. ¿Vale? Vamos a ver si somos capaces de allanar un poco los terrenos. Creo que aquí la hemos liado. Sabía yo. Sabía yo. Sabía yo. Sabía yo. Vamos a dejarlo así. Y ahora a ver si podemos... Ahí. Parece ser que sí. Que al juego le gusta. Vale. Pues vamos a retirar un pequeño tramo. Así. Perfecto. Muy bien. ¿Esto tiene? Sí tiene. Perfecto. Para que puedan ir así. Muy bien. Vaya. Ahora es de noche y no vemos una mierda. Pues nada. Hay que esperar un poquito. Vale, chicos. Dejadme que... Esperad un poquito a que se haga de bien. Si no, no vemos una mierda. Y colocamos carreteras y todo lo que sea menester para esta zona. Que seguramente sea por aquí. Y demás. Vale. Autobuses. Pues tendrán que ir por estas callejuelas. Así que haremos alguna cosilla con la autopista. Alguna intersección aquí. Vale. Para que no tengas que venir hasta el final. Vale. Quizás en este lado. Que sería como... No sé. Como una especie de divisoria de... De esta zona, de estos barrios. Y demás. Mira, pues se ha hecho de bien. Y demás. Vale. Así que seguramente pues alguna rotondita. O alguna gaita. Vale. Haremos así. Ya veremos a ver. Ya veremos a ver. Vale. Pero bueno. Ahora de momento. Lo que tenemos que hacer es venir hasta aquí. Vamos a quitar esto. Que igual nos molesta un poco la visión. Vamos a ver. Esto. ¿Cómo va? Vale. Esto viene por aquí. Esto es muy, muy alto. Y esto. Mira. Esto igual sí que puede pasar por aquí. Mira. Sí que pasa. Perfecto. Pero bueno. Haremos con que vengan por aquí. ¿Vale? Que es lo más importante. Giro demasiado pronunciado. Vaya por Dios. Con el giro las pelotas. Bueno. Pues nada. Le vamos a hacer que... Así y así. Vamos a ver. Así. Muy bien. Y ahora así. Así ya no es giro pronunciado. ¿No? Jodio juego. Vale. Claro. Esto ya podemos tirar por aquí. Incluso podemos hacer que esto llegue hasta aquí. Vamos a ver. Vamos a buscarle un poquito las cosquillas al juego. Vamos a ver. Por aquí nos dice que lo ampliemos. ¿Vale? Podemos ampliarlo aquí. ¿Vale? Yo creo que es un buen sitio. Vamos a poner la parada de autobuses y así ya no la liamos. ¿Vale? Aquí. Lo ampliemos así. Aunque sea. Ahí estamos. Muy bien. Y ahora pues habrá que usar entonces un puente. Puente, puente, puente. Puente, puente. Claro. Cuanto acero y ladrillos. Puente de celosía. De ladrillo. Hombre. Esto permite más. Vamos a ver. Si nos dejaría bajarlo. A altura actual. Vamos a ver. No. Vale. Así quedaría a ras de suelo. Vamos a intentar que sea lo más baratejo posible. ¿Vale? Mira. Pues así. Lo más baratejo posible. Pues ahora. Ahí te quedamos. Construimos carretera y manta. ¿No? Vamos a ir así. Para que vaya haciendo. Ahí. Perfecto. Muy bien. Y ahora obviamente esto. Mira todo que bien. Una curva bastante amplia. Así. Yo creo que así. Y esto lo ponemos así por ejemplo. Y ya está. Esto lo enganchamos aquí por ejemplo. Y así ya de esto tiene. Vale. Aquí también hay que traer trabajadores. Esto. ¿Me dejaría pasar por aquí abajo? Sí. Creo que sí. ¿No? Porque podemos. Si no. A ver. Podemos traer de otros puntos. Tampoco hay mayor problema por ello. Pero. Vamos a buscar siempre. A ver. Vale. Tenemos que mirar por donde pueden pasar los trabajadores. Ah mira. Perfecto. Perfecto. Chicos. Joder. Ni que lado. Es que ni aunque lo hubiera querido hacer adrede. Te cagas. Por la pata abajo. Chicos. Es que ni adrede. Ahí estamos. Ahora me dirá que hay una. Demasiada pendiente. No te digo yo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Allanar los terrenos. Chicos. Nivelar terreno. Nivelar terreno. Entiendo que así. Quiero entender. Quiero entender. Vamos a ver. Parada de autobús. Espero que ahora sí. Es que así me ahorro. El que tengan que. Ahí estamos. Perfecto chicos. Perfecto. Esto sin más. Ahí. Contigo Tomás. Esto por donde le podemos hacer que vengan. Vamos a estirar la carretera esta. O la calle. Por aquí. No te creas tú que me hace mucha gracia esto. Vamos a ponerlo así. Por ejemplo. Y a ver si. Nivelando un poco el terreno. Aunque lo gastemos pastita. No. Vamos a ver. Así. Esto será así. ¿Sí? Esto ya es otra cosa. Chicos. Esto ya es otra cosa. Esto. Demasiada pendiente. Vamos a buscarle. Por donde. Deja de tener tanta pendiente. Vale. Esto podemos hacerlo. Así. Esto que baje. Según pueda. ¿Vale? Ahí. Que vaya bajando. Vamos a ver. Vamos a ver. Chicos. Así. Vamos a ver. Ahí estamos. A ver. Que esto es para esto. Tampoco te quedas tú que... ¿Eh? Para en caso de problemas. Pues... Tiramillas. Ostras. Espérate. Estamos tirando aquí carbón directo. No, no, no. Claro, claro. No. Esto no se puede. Tenemos que... De carbón. Tenemos que procesarlo. No sé si poner la planta de procesamiento aquí. Claro, claro, claro. Es verdura. Claro. Yo ahí todo más feliz que una perdiz. Planta de procesamiento de carbonio. Claro. Espérate. Podemos ponerlo quizás aquí. ¿No? Sería un buen sitio. Sería un buen sitio. Porque está aquí al lado. Junto con todo esto. Venga, vamos a mandar a tomar por saco esto. Esto y esto. Mira. Todo esto fuera. ¿Vale? Y vamos a ver. Vamos a intentar allanar el terreno a estas altitudes. Es muy caro. Pero es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Si queremos que esto más o menos esté decente. ¿Vale? Fijaros cómo se van los dineros. Madre mía, chicos. Madre mía. Bueno. Vamos a ver. ¿Nos dejará ponerlo aunque sea nivelando? No creo, ¿eh? No creo. Aquí. Planta de procesado. Y si lo ponemos aquí. Y si lo ponemos aquí. Vamos a ver. Que lo estamos leyendo un poquito bastante. Y en vez de eso, si lo hacemos a la inversa. Es decir, que haya, aunque esté a desnivel, por aquí. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Así, de esta forma. Aunque sea. Se va bajando. Así. De esta manera. Yo creo que aquí sí que cabe, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Que nos estamos gastando aquí los dineros. Pero bueno. Mira. Pues sí que cabe. Claro. ¿Qué problema hay? Que la carretera va a salir por aquí. Y va a ser un problema. Pero. Pero. Es lo que hay, chicos. Vamos a ponerlo quizás así. Que quedará mucho mejor. Bueno. Nivel al 4 pulgadas de terreno. Perfecto. Y ahora. Pues hombre. Aquí sí que seguramente haga falta. Ah, claro. Que esto va desde aquí. Claro. Es que esto sale al revés. Ah, qué faena. ¡Ostras! Que la están construyendo. No, no, no. Para. Bueno, venga. Continúa. Continúa. Anda, continúa. Joder. Que fallo más tonto, chicos. Vale. Vamos a ver. Y esto. Pues aquí mismo. Bueno. Pues habrá que hacerlo así, chicos. Habrá que hacerlo así. A ver. Ahora. Como ponemos una carreterita y que baje. ¿Vale? Esa va a ser la parte divertida. A ver. Esto nos olvidamos. Eso se puede incendiar. Pero bueno. Vamos a ver si podemos bajar por aquí, vamos a coger la niveladora. Vamos a coger la niveladora. Vamos a hacerlo pequeñito. Quiero ir bajando el terreno. Así en que sea. Así en que sea. Vale. Para que pueda bajar por aquí la carretera. Si es que me dejo, claro. Demasiada pendiente. Hay que bajarlo un poquito más. Yo creo. O quizás esto. Ahí ando. El camino. Va a estar complicado. No, esto hay que subirlo un poquito más. Claro. Esto igual. Aquí no debería de estar esto de aquí. Adiós muy buenas. Adiós muy buenas. Y a ver muy buenas. Espérate. Vamos a intentarlo por otro lado. ¿Vale? Vamos a intentarlo por otro lado. Vamos a ver. Joder, chicos. Qué fallo más tocho. Vamos a subir por aquí. Aunque sea. Mira. Así está bajándolo. Perfecto. Me gusta. Me gusta, chicos. Me gusta. Porque lo está bajando por aquí, aunque sea. No. Vale. Demasiada pendiente. Vamos a ver. Vamos a ver si así. Aunque sea así. Guarramente. ¿Vale? Mira. Por aquí. Vale. Podríamos tirar por aquí. Vamos a ver si... Vale. Ahora así. Y así. Bueno. Bueno. Un poco... ¿Eh? Pero bueno. Aceptamos barco, ¿verdad, chicos? No. Esto no. Esto. Aceptamos barco, ¿verdad, chicos? Perfecto. Perfecto. Vale. Así sí. Así le gusta el juego. Y a mí, si le gusta el juego, a mí también, chicos. Perfecto. Esto no sé si nos dejará. Ah, pues sí, mira. Coño. A ver. Hazte curvas más pequeñas, hombre. Así. Así en caso de incendio. Pues ya sabéis que podrá pasar por aquí los bomberos. Vale. Perfecto, chicos. Perfecto. Bien, 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 bien. Mirado. Nos hemos gastado un kilo, ¿eh? Uf. Eh, tenemos un 4% de desempleados, chicos. Eso no me gusta, ¿eh? Demasiados criminales. Seguro que es porque hay muchos desempleados. Hay que... En esto quiero tener... Vamos. Mirar. Bien, 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 bien. Vamos. Todo, todito, todo, ¿eh, chicos? Vale. Vamos a ver. Uf. ¿Todavía queda por recoger? Ostras, pues sí. Sí que queda, sí. Vamos a ver cómo va esto. Bien. Me gusta. Ostras, esto no le están cargando tanto, ¿eh? No me hace tanta gracia, chicos. Que no me carguéis todo esto. Lo estáis cargando tanto a esto que no me mola una mierda. Pero bueno, vamos a ver. Esto está... Ah, mira. Todavía queda aquí. Todavía queda aquí. Todavía queda aquí. Está creo que se coge estos. Exacto. Bueno, todavía queda. Esto también tengo que mirar bien porque esto, obviamente... Vale, vale. Perfecto. Esto la habrá terminado ya recoger, ¿no? Prácticamente sí. Prácticamente sí. Vale. Y esto vamos a ver cómo va. Estamos dejando aquí. Perfecto. Esto también. Con lo cual, esto seguramente... Vale. Se está recogiendo. Vale. Perfecto, chicos. Perfecto. Me gusta. Me gusta lo que veo. Vamos a ver en la ciudad. Vale, chicos. Porque es que si no, al final... 20 desempleados, chicos. 20 desempleados. No hay trabajo para todo el mundo. Eso ya no me mola tanto, ¿eh, chicos? Claro, eso sube mucho, ¿vale? ¿Por qué tanto desempleado? Claro, es que esto estará hasta arriba. Esto se habrá llenado. No te digo yo. Vale, vamos a ver. Y van a ladarse en autobús. No hay trabajo para todos, ¿eh? Te cagas. Que 16 desempleados. Claro, es que... Vamos a hacer una cosa. Para que cada uno vaya más o menos donde buenamente pueda. Ya veis que tengo bastante gente con buenos estudios, ¿eh? O sea que te necesita con todo esto, ¿eh, chicos? 11 desempleados. Vale. Y van a ladarse en autobús. Esto lo voy a ir quitando ya, ¿vale? Porque básicamente creo que esto ya... Los ciudadanos... Como hay tanto trabajo, ¿vale? Ahora sí que quizás no hace falta tanto esto. Porque al haber tanto currelo... Pues... Quieras o no... Vamos, están todos los trabajos, pues... Vale. Docentes no hay tantos ahora. ¿Y tal? Pero es que fijaros. Está todo hasta arriba, ¿vale? Todos los trabajos habidos y por haber. Pues están... Se están copando, ¿vale? La policía. Lo único malo, pues eso. Los agentes. Pero, como veis, básicamente está todo hasta arriba. Y no sé qué ponerles, tíos. No sé qué ponerles. Entonces, vamos a ver qué infraestructura, prisión, policía secreta, ayuntamiento, asistencia vial, estación de medición de poluciones. Eso no me interesa. Ya ves esto. Residencias universitarias, sede del Partido Comunista. Hombre, eso, la sede, pues estará en nuestra capital, obviamente. Un orfanato. Bueno. Y a ver qué tenemos por aquí. Tenemos galería de arte del coleccionista. Deporte. Piscina interior. Emisora de radio. Emisora de televisión. No. Esto es muy caro de momento, ¿vale? O sea que lo pueden dar por saco. Vale. Pues no sé muy bien qué llevarlo. Once desempleados. No van a poder ver. La taberna es once. Es que fijaros, claro, está creciendo demasiado la ciudad. Tanque de agua residual. Espérate, espérate. Este edificio no tiene salido. No, no tiene. Ostras. Ostras, qué peligro. Tú. Vamos a ver. Encima es de estos circuitos que tengo por aquí montados. A las bravas. Joder. Joder. Qué asco, tíos. Ah, mira. Este podría ponerlo aquí. Vale. Pues vamos a ponerle aquí un tanque. Vamos a ver si lo podemos poner, por ejemplo, aquí mismamente. Más o menos aquí. Y vamos a ver si podemos meter el caño. En este lado. Directo. No nos deja. A esta vía no. No la voy a meter porque me da miedo. Vale. Y esto por aquí, cómo queda. Construcción en progreso. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a intentar mantenerlo así de esta manera. Esto como está. Más o menos casi a altura, ¿verdad? Vamos a ir por aquí. Por ejemplo. Y si lo hacemos. Ah, sí, sí. Mira tú que bien. Perfecto. Perfecto, chicos. Perfecto. Venga. Que se vaya construyendo. Y así se va limpiando esta mierda. Vale. No sé si la esta o esta. Bueno. En fin. Vale. Mira, eso ha sido fallo mío. Vamos a ver. Claro. Y estos también estarían hasta arriba, claro. De polución y de mierda. Pero bueno. Vamos a ver. Eso ya os digo, ¿eh? En el otro lado, pues lo pondremos mejor. Claro. Hay muchos desempleados, chicos. Muchísimos. Claro. Esto estará... Bueno, tampoco te creas que esto está hasta arriba, ¿eh? Vamos a ver. ¿Cuántos vienen aquí a ladarse en autobuses? Pues tampoco va mucha gente aquí a trabajar, ¿eh? 13, 14, 17, 19, 20, 21. Vale. Va bajando, subiendo, voy subiendo y bajando. 7 desempleados. 6. Ahí va bajando. 25, 15. Está subiendo o bajando. Pues no lo sé. Ahí andará. Vale. Parece que va bajando. Se mantiene un poquito. 14. Vale. Supongo que será que como hemos hecho este cambio de a todos, pues más o menos entre que pillan o pillan y tal, igual. Pues entiendo. Quiero entender que más o menos irán para yendo para allá. Vale. Venga. Nosotros proseguimos, chicos. Vamos a ver cómo van las... Sobre todo las exportaciones el mes pasado. Vale. 210.000. Vale. Me gusta. Obviamente nos hemos gastado un pastizal construyendo, ¿vale? Sobre todo, pues, el edificio este nos ha gastado un pastizal, ¿vale? Pero bueno. Y luego todas las carreteras y todo este rollo pollo, ¿vale? Pero bueno. A ver. Al final es lo que tenemos que ir haciendo poco a poco, chicos. Entonces, vale. Esto así, para que puedan venir por aquí. Vale. Esto está comunicado por aquí. Entonces nos queda montar aquí la vía. Que yo creo que si sacamos por aquí. Exacto. Una carretera por aquí. Y la enganchamos, pues, por ejemplo, por ejemplo, aquí. Más o menos. Espera. Vamos a poner esto. Y así vemos mejor las líneas rectas, ¿vale? Es que si no, vamos a tener aquí un problemón. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. A ver si lo vamos. No, pero no subas, hombre. No subas, tío. No quiero que subas. A ver esto. Que ya me cuestas tu dinero. Vamos a... Así. Que yo creo que... Igual es... Ahí estamos. Mucho mejor, chicos. Vamos a ir bajando por aquí. Así. Venga. Perfecto. Perfecto, chicos. Van a ir gastando los dineros. Vale. Perfecto, chicos. Y esto ya lo vamos teniendo, pues, poco a poco, chicos. Poco a poco. Ya veis. Ya veis. ¿Eh? Vamos a quitar esto para que no nos construya. Bueno. Ya veis. Ya veis. Estamos haciendo este pedazo de tinglau. Que poco a poco lo vamos montando. Vamos a ver esto. Vamos a pedirlo que lo terminen construyendo, ¿vale? La gran instalación de tratamiento de aguas, ¿vale? Necesitamos que lo vayan terminando. Así. Venga. Ahí está. Perfecto. Y vamos a ver. Carretera y manta. Anda, mira. ¿Me dejará? Sí, me deja. Vale. Pues entonces, por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Así. No sé por qué. No me quiere dejar. Mejor aquí. Perfecto. Vale. ¿Tenemos parada? Bueno, esto yo creo que podrá, que podrá la gente ir a pata, ¿vale? Así. Esto podemos ponerlo así. Esto podemos ponerlo así. Así. Demasiada pendiente. Vaya por el amor de Dios. Vamos a ver si podemos elevarlo, aunque sea un poquito. No. Pues va a ser que no, chicos. Demasiada pendiente. Que luego te preguntas y dices, vale, demasiado pendiente. ¿Y cómo? ¿Y por qué aquí sí y ahí no? Preguntas que te preguntas y dices, pues mira, toque bien, ¿no? Venga, esto lo podemos poner aquí y aquí, aquí. Perfecto. Vale. Pues así, de esta forma. Pues bueno, con pequeños senderos y tal y cual. Podemos hacer que la gente venga por aquí. Esto así, para que se pueda conectar esto con esto. Perfecto, chicos. Venga, que lo vayan haciendo. Y así, pues bueno, la gente que viva por esta zona, pues podrá venir aquí directamente, ¿no? Entiendo. Quiero entender. Vale. Claro, esto necesitará agua. Y ta. Subestación de agua. Bueno, no creo que le llegue, ¿no? Esto ya podría ser una subestación, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ponerlo mirando para este lado, ¿vale? Así, por ejemplo. ¿Vale? Así, para que se puedan conectar. Aquí, pues tendremos que hacer tres cuartos de lo mismo. Vale, pues si en la mina quieren... Hombre, a ver. La mina es necesario, ¿no? Si no, pues igual tendríamos algún problema, chicos. Esto tiene que venir de aquí. Así que podríamos ponerlo, por ejemplo, por aquí. Así, muy bien. Vale. Y ahora tenemos que poner también, obviamente, el alcantarillado. Que haremos tres cuartos de lo mismo. Si nos deja el juego. Esto estará por aquí. Y esto, pues básicamente, irá para allá. Ah, mira. Esto sirve para otro. Perfecto. Me gusta. Me gusta. Esto también tiene que evacuar aguas. No me fastidies, ¿eh? Pues sí. Vale. Vale. Entonces, vamos a ver, chicos. Tenemos que sacar de aquí todo este tinglado. Vamos a esperar. Ahora sí que sí. Vamos a esperar, chicos, que sea de día. Si no, bajo tierra y de noche nos vemos una jodida mierda, chicos. Nos vemos ahora. Bueno, chicos. Me ha ocurrido una cosa. Y es, por ejemplo, poner aquí uno de estos. ¿Vale? Un pozo subterráneo. Aquí mismo, por ejemplo. Aquí. Y que se encargue este pozo de enviar. A ver, ¿cuáles son las entradas y salidas? Serían así. Igual mejor. Entonces, así. Y que esto se encargue de enviar. Vamos a ver. Vamos a colocarlo ahí. Esto aquí. Muy bien. Y que esto, como digo, se encargue de este enviar aquí. Y este, pues enviará a lo que es toda la zona, lo diré, industrial. ¿Vale? Vamos a ver. Esto, podríamos poner aquí un pequeño repartidor. ¿Vale? Más o menos, yo diría que... A ver. Yo diría que lo primero. Una buena opción es poner este aquí. O quizás... Ah, mira. Este... Para que no pille tanto, quizás no sería mala idea este ponerlo aquí. Por ejemplo. Sí. Yo creo que este es un buen sitio. Este ponerlo más o menos... Yo diría que por aquí. Más o menos. Sí. Yo creo que puede ser un buen sitio. Ahí. Vale. Entonces, el cauce. El este. Llegará el agua por aquí. Así que lo podemos poner aquí mismo. Por ejemplo. Sí, 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 sí. Yo creo que aquí queda niquelado, chicos. Queda niquelado. Esto sale de aquí. Viene directamente aquí. Vamos a ver. Quiero buscarlo un poquito. Así. Y que no pegue tanta curva. Ahí. Vale. Bueno. Aquí ha pegado un buen subidón. Esto así. Esto. Que venga directamente aquí. Perfecto. Y este. Pues que suba ahí arriba. A ver si puedes... Entiendo que debería de poder subir sin mayor problema. No. Hemos entendido mal, chicos. Hemos entendido mal. Vamos a ver si haciéndolo. Aunque sea así. Otra infraestructura en marcha. Así. Y así. Vale. Bueno. Vale. Perfecto. Perfecto, chicos. Perfecto. Vamos a dejar que lo vaya construyendo. Ahí que se nos vayan los dineros. Bueno. Perfecto. Por este lado. Esto se irá llenando cuando tenga que llenarse. Ostras. Espérate. Claro, 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 claro. Qué tonto que soy. Qué tonto que soy. Necesitamos aquí una bomba. Y claro. Luego. Lo que salga de aquí también necesita bomba. Es que yo también soy monger. Chicos. Soy monger. Vamos a ver. Porque esto requiere de bombas. Ah. Qué fallo más tonto, chicos. Vamos a quitar todo esto de aquí. Le vamos a colocar una pequeña bomba. ¿Vale? Que vaya de aquí a aquí. Así. Y luego aquí. Pues vamos a quitar tubería aquí mismo. Y aquí. Y le vamos a colocar otra pequeña tubería. Entiendo que con una pequeña les valdrá. ¿Vale? Digo yo. Vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a quitar un pequeño tramo. ¿Vale? Para que no nos dé ningún problema. Así. Esto así. Y esto así. Y aquí pues pondremos aquí la bomba. Entiendo que le hará igual si la pones en un lado o en otro. ¿No? Digo yo. Digo yo. La ponemos a la inversa. Si es que nos deja. Posible construir debido a la infraestructura. No pasa nada. Te quitamos tubería. Y la colocamos. Por ejemplo. Una bomba. La vamos a colocar. Por ejemplo. Como digo. Pues por ejemplo. Aquí mismo. Venga. Aquí mismo. Venga. A tomar por soporte. Así. Y esto así. Vale. Venga. Ahí estamos. Perfecto. Los senderos. Pues para comunicarlo. Así. Porque claro. Esto tiene que estar súper comunicado con todo. Por lo que pudiera pasar. ¿Vale? Pues si hay algún problema. O lo que sea. Que no lo sé si habrá. Pero bueno. Si tienen eso. Por algo será. Entiendo. Quiero entender. Vale. Vamos a ver. Ahora tenemos que coger. Pues obviamente. Esto ya lo teníamos puesto. ¿Verdad? Sí. Ahora tenemos que coger. Las aguas residuales. Vamos a ver. Esto. Esto. Yo creo que esta aquí. Esta por ejemplo. Aquí mismamente también. ¿No? Y esta aquí. Por ejemplo. O por ejemplo por aquí. A ver. Y así ya. Dejamos todo esto interconectado. Por ejemplo. ¿No? Vale. Vamos a ver. Las aguas residuales. ¿Cómo los tenemos? Vale. Esto lo tenemos aquí. Vale. Pero estos son pozos. De poco tamaño. Creo. Porque hay varias tuberías. Que son más grandes. Y tochas. ¿Vale? Así que lo que voy a hacer es. Poner. Poner. Vamos a ver. Vamos a recolectar. No. No. Esto no. Cojonas. Esto. Vamos a ver. ¿Dónde están las aguas residuales? Aquí. Aquí tenemos una. Que esta creo que pillaba ambos sitios. ¿No? Sí. Esta pillaba ambos sitios. Vale. Entonces esta puede venir aquí perfectamente. Hombre. Esta puede venir aquí. Y aquí. No creo que genere mucho tráfico. Pero esta sí que va a generar bastante tráfico de mierda. Y nunca mejor dicho. ¿Vale? Así que. Mira. Esta la podemos poner. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Aquí mismo. Yo creo que sería una buena opción. Aquí. Y esto vamos a poner. Cañería de la buena. ¿Vale? A ver. Esta. Esta. Si puede venir. Por favor. Hasta aquí. Me lo agradeceré. Así. Perfecto. Y esta tiene que bajar. De aquí. Vamos a ver si lo conseguimos. De una sola tirada. No lo hemos conseguido. De una sola tirada. Chicos. Por encima del terreno. Vamos a ver. Claro. Es que esto. Tiene su problema. Esto lo podemos hacer. Que pase por aquí. Ahora. Si esto lo enganchamos. De aquí. Ahí. Y lo pasamos aquí. Ah. Pues mira. Llega. Perfecto. Claro. Aunque esto sea. Claro. Aunque esto sea. Tantos metros. Vale. Me gusta. Me gusta. Chicos. Vamos a. A engancharlo. Ahí. Con tubería de la buena. Vale. De la gorda. Pero tubería buena. Vale. Y de aquí. Pues saldrá. Por aquí. Esta. Como recoge mucha mierda. Vale. Lo estiramos por aquí. Y la otra. Como va a recoger también mucha mierda. Esta. Podríamos hacer que baje luego. Por aquí. Hasta aquí. Vale. Y así tener dos caminos. Claro. Pero. Quiero. Sí. Sí. Es mucho mejor. Decirle. Que baje. Claro. Es que si no. Luego va a haber un problema. Vamos a poner en pausa. Aunque no quiero que me construya nada. Si no es minester. Vamos a hacerle que baje. Aunque sea un poquito. Así. Por ejemplo. Esto. Aunque sea. A 6 metros. A 6 metros. Luego ya se le puede intentar subir. ¿Vale? Vale. A más profundidad. Bueno. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Chicos. Ah. Claro. Porque he pegado con esta. Claro. Claro. Fallito. Fallete. Perfecto. Chicos. Perfecto. Perfecto. Bueno. Pues ya tenemos montado lo que es esta parte. Claro. Espérate. Aquí tenemos otra vez el mismo problema de antes. ¿Vale? Que se nos ha olvidado. Vamos a quitar todo esto. ¿Vale? No tenemos el motor de salida. ¿Vale? Esto aquí. Vamos a ponerlo quizás mejor así. ¿Vale? Yo creo que va a ser la mejor opción. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Así. Vale. Y esto. ¿Qué es esto? Ah. Ah. Vale. Es que este viene aquí. Vale. Lo ponemos a hacer así. Y ahora. Así. Y así. ¿Vale? Mucho mejor así. Perfecto. Perfecto, chicos. Perfecto. Seguimos ganando pasta. Bien, 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 bien. Vale. Ya tenemos esto de las aguas. Esto y esto. ¿Vale? Entonces, nos quedaría por poner aquí, obviamente, ¿vale? Que lo vamos a poner mirando para este lado. ¿Vale? Donde lo podamos construir. ¿Vale? Para que alimente o dé agua a toda esta región. ¿Vale? Vale. En principio lo podemos poner. Bueno, igual mejor aquí, pegadito a esto. Vamos a ponerlo así. Vale. Incluso daría a esos sitios de ahí, ¿no? Sí. Más o menos. Sí. Vale. Aquí ponemos una. Y esto, en principio, pues yo creo que sirve el agua. Vale. De momento eso serviría en ahí. Vale. Pues entonces, de aquí sacamos... Bueno. Miento, miento. Aquí. ¿Por dónde va a venir el agua? Ah, viene por aquí arriba. Ah, falló. 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 Viene de arriba. Yo pensaba que venía de abajo. Venga. Ahí. Pues entonces lo ponemos a la inversa. La ponemos un poquito. A ver si lo quita. Ahí. Perfecto. Y aquí, entonces, pondremos uno de estos. Esto es por donde vendrá, más o menos. Por aquí. Pues entonces, la hacemos subir por arriba. Aunque sea un poquito. Vale. Perfecto. Y ya está. No hay mayor problema. Aquí tenemos un problema, chicos. Vale. Pausa. Pausa. Vamos a retirar esto de aquí. Yo diría que hasta aquí. A ver. Así. Así. Y ahora. Hemos dicho que esta es la tubería tocha. Pues este. Tiene que bajar. A tres metros. A seis. Bueno, espérate. Si lo ponemos así. Vale. Ahora sí. Pasa perfectamente por debajo. Bueno. Hemos tirado un poco el dinero. ¿Vale? Un poco. Bastante. Pero bueno. Pero bueno, chicos. Es lo que hay. Es lo que hay. Quitamos esto. Así. Vale. Pues ya tenemos montado hasta este lado todo. Perdón. Todos los servicios, yo diría que básicos, ¿no? Tenemos conectado lo que es el agua. También las aguas residuales. ¿Vale? Ah, no. Nos queda este de aquí. Las aguas residuales. Ah, bueno. Claro. Este va a venir aquí. Nada. No ha dicho nada. Este es el tubo pequeñito. ¿Vale? No nos hace falta mucho más. Y vamos a ver por dónde le ponemos esto. Si lo enganchamos aquí. No, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a intentar buscarlo un poquito. Aunque sea... Claro. Aquí no nos dejaría pasar. Así que... No. Mira. Aquí sí. Vale. Así podemos intentar ir así. De esta forma. Vamos a ver por aquí. Vamos a buscarle un poquito la coña. ¿Vale? Así. Si lo bajamos a tres metros. Yo creo. Claro, esto a mi hijo. Así. A tres metros. Sí que pasa. Ahí estamos. Ahí estamos, chicos. Perfecto. Vale. Ya está todo unido. Ya está todo unido, chicos. Aunque creo que estas... Estas creo que son de las gordas. Creo que sí. Bueno. No pasa nada. Esto tampoco va a sacar mucha mierda. O sea que tampoco vamos a tener mayor problema, chicos. Venga. Vamos a ver. Ostras. Está volviendo a subir bastante el tema del paro, chicos. Tenemos a mucha gente en paro. Seis desempleados. Vale. Pues vamos a decir que ya empiecen a ir donde quieran. ¿Vale? Así. Y que la gente pues que vaya donde buenamente le guste y demás. Nueve en paro. Estación de bomberos. Mira, estos igual sí que lo voy a decir que vengan aquí. Estación de policía. ¿Vale? Desempleados. Cuatro. Bueno. Supongo que son pocos. Aunque les mande a las dos senadas de autobuses. Supongo que sea que no. Ostras. Esto. La universidad. Ostras. La universidad técnica. Aquí hay muchos, ¿eh? Pues aquí y a la dársela vas a ir un 65%. Venga. Que son mogollón los que se piden. Pero claro, también traigo trabajador. Creo que traigo trabajadores de la otra ciudad. Junto con estudiantes. Pero bueno. Está bien, está bien, está bien. Así me gusta. Vale, claro. Ahí si los autobuses no... Ostras. Estamos petándolo esto, ¿eh? Claro, igual es porque aquí mandamos que bajen menos. Claro, igual llega un momento en que se peta y algún autobús se vuelve sin nada, ¿eh? Pero, ostras, ostras, ¿eh? Esto mola que te cagas. ¿Cómo va esto? Bien. Vale, estamos trayendo alimentos. Ropa de momento no, porque no tenemos nada. Un vagón que traiga la ropa. Vamos a ver esto. 43, 47, tal. Sí, yo creo que es en algún momento. Llega a los 60. Mira, este autobús viene petado. Y a ver, seguramente algún trabajador se largue. Bueno, pues mira, y cuando... No, pues no, pues no. Bien, 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 bien. Bueno, estamos aguantando, chicos. Ostras. Vale, este tren ya no puede almacenar más químicos, ¿verdad? Tenemos aquí a tu triple tren de químicos. Vale. Bien. Me gusta. Me gusta, chicos. Me gusta. Vale, ¿esto cómo va? La esta, esta... Bien. Esto estará produciendo poco a poco. ¿Vale? Tampoco, eh, pobres se están currando buenamente. Tenemos 600, casi 600 toneladas de... No sé yo si nos va a dar, eh. Esto como lo tenemos, 82. Esto tiene un huevo. Pero bueno, creo que... Espérate. A que lo estoy pasando para otro lado. 86. Ah, no. Lo estoy pasando para este lado. Vale, vale, vale. Vale, se están nivelando, auto-nivelando. Perfecto. Bueno, de momento no hay mayor problema, ¿vale? Pero bueno. Mmm. ¿Esto cómo va? 300 y 300. Si veo que esto necesita apoyo, enviamos para allá, eh. Vamos a ver la otra ciudad. Importante. Ojo, cuidado. Mira, ya hemos bajado dos. ¿Veis? Vamos a ver esta otra. 500 y 400. Y esto está hasta... Hasta arriba. El alcohol me importa menos, ¿vale? Porque yo creo que se consume menos. Me importa mucho más los alimentos. Vale, perfecto. Yo creo que esta zona de aquí tendrá para aguantar. Esta ya me... La otra vez no aguantó. Y esta vez yo creo que va a andar por ahí, por ahí, eh. No sé por qué me da, chicos. Es que no le da para hacer... Es que fijaros. Bueno, este no se ha llevado nada. Pero no le da, eh. Para hacer... Bueno, claro, tampoco... Porque exporta... Exporta poco. Bueno, en fin. Es lo que hay. Consume mucho, eso sí. Si no, pues pondremos algún campito más. Por aquí, por aquí. ¿Vale? No, es que no va a quedar otra. Pero bueno. Así que nada. Vamos a hacer una pequeña, ya digo... Una pequeña revisión de cómo... De cómo nos va todo. ¿Vale? Más o menos 29 desempleados, eh. Es que hay poco trabajo, chicos. Tenemos poco trabajo. Muy poco. En esta ciudad, eh. Y aparte de lo que es... Todo lo que es la industria esta, ¿vale? Así que aquí. Que podrían ir. Lo que pasa... Creo que estos de aquí... Creo que no llegan a la... A la Darsen al autobús andando. Efectivamente, no llegan. Claro, llegan a esta otra parada. Que podríamos coger... Un autobús de aquí... Y enviarlo aquí arriba. Y así dábamos trabajo aquí. Hombre. Sería una opción. Venga, vamos a hacerlo. Este autobús mismo. Y vamos a ir. De... Eh... Aquí. Que cargue solo trabajadores, ¿vale? Nada de estudiantes ni leches en vinagre. Hasta aquí. Y aquí. Bueno, sí. Descargar y descargar. Obviamente. Y startup. Venga. Así por lo menos... Eh... Cogemos. Y la gente. Estos que están aquí moviendo desempleados. Pues ya podrán ir. A esta la Darsen al autobuses. ¿Vale? Y... Y buscar burro. ¿Vale? Y sin más. ¿Vale? Eh... Pues... Chicos. La... Haremos otra pausa. Eh... Otro salto en el tiempo. ¿Vale? Para conseguir bastante pastita. Y ya empezamos... Eh... Dejaremos que construyamos todo. ¿Vale? No sé si... Con dos millones esto... Esto funcionará o no. Voy a ir poniendo para que se vaya construyendo esto. Por ejemplo. Esto. Por ejemplo. A ver el dineral que se nos va en esto. ¿Vale? Bueno. Esto porque es bastante barato. Vamos a ver. Esto sí que nos va a costar lo suyo. ¿Vale? Pero bueno. Eh... Y así voy ahorrando. Yo creo que con dos millones... Yo creo que podríamos ir empezando a sacar cosas. Nos queda. Nos queda. Cosilla. ¿Vale? Lo que es la planta. Aquí. Llevarles las tuberías. Que podríamos incluso hacerlo ahora. Por ejemplo. ¿No? Por ejemplo. Pero bueno. Eso quizás lo hago yo fuera de cámaras. ¿Vale? Me de total estiro una tubería de aquí a ahí. Tampoco es que sea nada del otro mundo. ¿Vale? Y... Y ya está. Y con esto y un bizcocho. Mira. Podemos ir poniendo... Que vayan construyendo estas partes. Que yo creo que puede ser interesante. Por lo menos terminado todo esto. Tenemos también que unir vía ferroviario. ¿Vale? Porque si no. Pues de aquí se van a consumir mucho alimento. ¿Vale? Y tampoco es plan. Esto vamos a ir construyéndolo. Y esto vamos a ir construyéndolo. Así que quizás... Igual tengo que ahorrar algo más. ¿Vale? Porque las vías nos van a costar un dineral. Vamos a ver. ¿Y de dónde lo saco? La vía. Lo tiraremos de aquí. Hombre. Una opción sería esa. Y aquí ponerle una estación. En la city. ¿Vale? Más o menos. Yo creo que poniéndolo por aquí. A ver. Esto veo bomberos. A ver de dónde llega la gente. Más o menos sí. Más o menos coge bastante. Y luego podríamos poner una línea de autobuses. Para que vaya hasta allí. Pero bueno. Podríamos poner aquí una estación ferroviaria. O incluso aquí. No. Aquí no. Claro. Es que esta universidad nos va a molestar. Porque vamos a tener que hacer que el tren pase por aquí. Haga esto. Y esto. Hombre. Por poder se puede hacer. Lo que no sé es... Esto de aquí. Tendríamos que hacerle que luego pase de otra forma. O que se... Una de otra forma. Lo que pasa es que esto solo va a ser para mercancías ahora. Uf. 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 Pero bueno. A ver. La granja es esta. Con lo cual la comida tendría que salir de ahí. Pero... A ver. Que puedo hacer... Salidas raras. Y ya está. Por aquí otro tren. Que venga de aquí. Y tal y cual. Pero... No sé yo chicos. No sé yo. Esto va a estar complicado. Eso. Telita. Ya me lo pensaré. Y me lo pensaré un poquito. ¿Vale? La hostia del túnel. Nos va a pegar una hostia de cojones. Eso para empezar. Y la ciudad. ¿Dónde está? Aquí abajo. Así que. Telita. Claro. Luego tenemos que hacerle que pase. Pero a ver. ¿Por dónde? Porque luego la ciudad se expandirá por aquí. Yo creo que hacerle pasar más o menos por el centro. ¿Vale? Más o menos. Aquí igual un túnel. Y que pase por aquí. Más o menos por aquí. Y que esto sea el centro. Pues no estaría mal. ¿No? ¿Vale? Pues yo creo que sí. De momento. A ver. La ciudad. La capital. Va a ser esta. Lo que pasa es que luego igual va a ser, digamos, el barrio de la zona rica de la capital. ¿Vale? O algo así. Por poner algún ejemplo. ¿No? Por cierto. Vamos a ver. ¿Cómo hemos ido importando? Más o menos. Sí. Vamos a mirar. Alimento. Ya veis que ya prácticamente nada. Algo combustible es normal. Ropa muy poquito. Químicos sí. Por la otra ciudad. Pero bueno. Pero ya veis. Ya veis que ni tan mal, chicos. Ni tan mal. Así que nada. Vamos a ir dejando por aquí. Como digo. Este videíto. Y como siempre. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme. Y hasta un próximo capítulo.